¡Eh, patitas! ¡Coge esto! ¿Más mascotas? ¿Has cambiado gato por tortuga? Las mascotas molan, las arañas no. ¡Vayate! ¿Así? ¡Arancy! ¡Toda tuya, Capitán Tortuga! ¡Usa tu poder! ¡Eso está hecho, Tronca! Digo, Ladybug. ¡Protección! ¡Bien hecho! ¡Toma ya! ¡Menuda primicia para Ladybug! ¡Un nuevo superhéroe! ¿Cómo te llamas? Caparazón. ¡Llámame Caparazón! ¡Nos vemos, bichitos! ¡No seas chulito, Lepidóptero! ¡Te voy a picar donde duele! Solo tocamos a diez villanos cada uno. ¿Y si echamos a suertes al Lepidóptero? ¡Yo te cubro! ¡No, yo te cubro a ti! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Yo! Lepidóptero, has disfrutado de la ilusión de Volpina porque la verdadera Ladybug nunca te entregará su prodigio. Y tenemos una idea mejor. Serás tú el que nos entregue tu prodigio. Tienes un ejército de guerreros akumatizados. Pero nosotros somos superhéroes. Desearás no haberte puesto ese disfraz altamente ridículo. ¡Rayos! ¡Coparazón, escudo! ¡Rena, no! ¡Tú no! ¡Aparta! ¡No eres nadie! ¡Rena Rush! ¡No dejes que las emociones negativas te controlen o te demonizará! ¡Y es lo que el Lepidóptero quiere! ¡Vamos! ¡Tú no estás hecho para ser un superhéroe! ¡Déjame, debilucho! ¡Shh! ¡Cálmate! ¡Shh! ¡No! 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 ¡Gracias!